En tercer lugar Tiene sus cinco horas gratis ¡Cochino! ¡Sucio! ¡Qué tal concha! ¡Qué tal concha! ¡Achica la nariz! Oye, te cortan la nariz, no va a salir en la foto La envidia, Gidan, la envidia Ya terminé la grabación Acá queda el campeón Es Jorge ¡Vamos ya! ¿Cómo te acordás? ¿Tú 100 solos? Eso ya ¡Toma! 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 ¡Toma!